¿Cuál es el nombre de la misión? Somos iguales a ti, Blair, Khan, Arzus. ¿Quieres saber quién te hizo esto? Ven con nosotros. El ataque militar en Moscú continúa. El ejército fue incapaz de detener el ataque del enemigo. Todos los intentos terminaron con el armamento militar destruido. ¡Suscríbete al canal! He estado esperando esto hace medio siglo. No hay vuelta atrás para ninguno de nosotros. Nuestro laboratorio diseñó trajes especiales para mejorar su desempeño. ¿Dónde está el mío? ¡No! 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 ¡No!